Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy tenemos una venganza El otro día estuve en la plataforma de Twitch Que voy a hacer un stream semanalmente en Twitch Los días miércoles 18pm Lo voy a estar dejando por acá Si te gustan los streams míos No te los podés perder ahí todos los miércoles Vamos a estar dándole, pero en la plataforma de Twitch Dejando de lado ese mini spam Me saquearon y me robaron 3 llaves del puerto Como muchos ya ven Yo tengo un estante afuera con lanzas Pero me olvidé de rellenarlo Entonces como me olvidé de rellenarlo Los saqueadores fueron a la única pared que tenía En este video van a ver el tremendo saqueo Que sale y bueno Ver si recupero o no las llaves Así que nada amigos, vamos Con el video Me robaron 3 llaves, malditos Ya claro, me vacíaron Que distraído que soy Mirá boludo como me entraron acá, me rompieron todo Igualmente Decí que solo se llevaron las llaves No entiendo por qué no se llevaron las demás cosas Eso no lo entiendo Bueno, yo tenía el estante vacío Me olvidé de rellenarlo Yo siempre lo lleno el estante Pero esta vez F Me olvidé Claro, como estuve haciendo más saqueos Ahora que lo pienso Qué pelotudo que soy ¿Alguna vez le pasó esto a ustedes? ¿O soy el único boludo que no se dio cuenta? Miren las cosas que había acá Había Scar O sea, estaba Las mejores cosas de mi base estaba acá Y se llevó lo más preciado ¿Qué se llevó? Encima rompió todo O sea, entró por todos lados Y no se llevó nada Alto, humilde A mí también me dolió esto Lo que acaba de pasar Pero ahora lo vamos a ir a recuperar Os prometo Vamos a arreglar esto para que no vuelva a pasar Un segundo A ver Ay, no tengo madera Ay Ay, como diría Pablo Londra Uy, mirá esta base A ver Mirá la base que tenemos que recuperar Cuadradito de madera Bien Cuadradito de nivel 2 Ok Hay pared con C4 Bueno, vamos a tratar de vengarnos de este chabón Vamos a abrir primero acá Puta madre, no hay nada acá Abrimos por acá ¿Les parece? Vamos a abrir por acá A ver qué hay Esperemos Hay que recuperar las llaves Tres llaves del puerto, eh Si no recuperamos eso F C4 Vamos Entonces espero que todo lo vaya súper bien Con estos drops Ojalá que sí Ojalá que nos vaya bien a todos Uy, es grande la base Pensé que era más chica Es que la rueda de entrada se consigue en el amarillo O en el rojo El amarillo es más difícil que te toque Pero si no, otro lado Otro lado que le toque rueda de entrada Es muy difícil O sea, en el bravo Es el segundo lugar Pero lastimosamente El mejor lugar será un que era alfa Estás teniendo mala suerte, quizás Pero ya debería tocarte, hermano Ya debería tocarte Ay, la puta madre Es un laberinto esta base La cocha de la nera No, amigo No entro más a la base Literal Y creo que me quedé sin achuelas Igual en el buzón tengo Tengo que ser rápido nomás Y no estar como ocupado Uy, justo ahora Bueno, a ver Vamos a romper un cofre Y es donde tienen que estar Lo que venimos Uy, mirá Un cofre Uy, esta base me parece que es buena, boludo Qué carajo Me parece que es buena Me parece que hay un generador ahí, eh No me puedo olvidar Ay, abrí el cofre de la discordia, boludo Vamos a abrir uno más Ahora vemos Esperen Vamos a hacer una cosa Me llevo el mineral de cobre Y última me dejó morir alguna cosa así No, ¿te imaginabas que se puede hacer cooperativo? Repiola Bendito sea Sacatear los drops Vamos todavía, chicos Vas a estar cuatro horas en directo Voy a estar tres segura Tres seguro Tres seguro Cap, ¿cómo funciona los drops? Tenés que ver O sea, primero tenés que tener tu cuenta vinculada a Twitch Tú, las de a Twitch ¿Cómo la vinculas? Vas acá arriba Y le das acá Y lo vinculas Te va a llevar para que te logues En Twitch Y después tenés que Una vez que lo vinculas Tenés que mirar el stream que te guste O si no te gusta ningún stream Lo dejas ahí y listo Y listo Bueno, bien ¿Cuánto ruido tenemos? Ese es el tema Vamos a darle Uno Dos Tres Vamos a tener que jugar con el grande Igual un toque, ¿eh? Pero mientras vamos Dándole tres Uno Dos Tres A todo Bueno, a ver Esperen No me puedo olvidar de qué me tengo que llevar Porque si vamos a jugar con el grande Tenemos que llevar botiquines Botiquines Disparo en la pierna Acá ¿Dónde está el mouse? Ah, ¿dónde está el mouse? Ahí está Dos achuelas Dos achuelas ¿Qué es la guata? Pensé que quisiste poner la garganta Y que te equivocaste Perdón Voy a romper el rojo Que era el que más me llamaba la atención Vamos a romper este Noventa y siete Bueno, a ver Comida Que si no encontramos nada mejor Una glock tubería Sirve Pero no tenemos que encontrar nada mejor Vamos a ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! Bien Bien, vamos Ahora hay que huir del grande Ahora hay que huir del grande Por acá, por acá ¡Ja, ja! No entra, no entra, no entra ¡Ja, ja, ja! ¡No entra, no entra! ¡No, no, no! Se ponía reemocionado Troiaísimo, hermano Troiaísimo Bueno, acuérdense Hay cuero Tanto cuero me pone hot Me puse hot Bueno, acuérdense que hay cuero ahí Es que aparezco muy lejos, boludo El grande no me va a dar tiempo a nada No me va a dar tiempo a nada, fíjense Ya está viniendo, seguro El grande no me da tiempo a nada Si uso la sprint, también podré usarlo antes Vamos a testear ahí A ver cuánto ¿Ropa piola? No, 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 se crasheó, amigo Se crasheó Ok, ok Hay coso, hay acero Vi acero, placas de no sé cuánto Cosas piola había ahí Por eso, quiero abrir todos los cofres primero Quiero abrir todos los cofres ahí Primero abrimos todo Creo que el grande se fue, se tomó el palo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Tengo miedo, boludo, tengo miedo Porque es un espacio muy reducido, igual no me voy a quedar estancado Pero mirá, mirá que rápido viene ya Qué cagada, amigo Qué cagada Mucha agua ¡Ay! 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 Me puse nerviosa Me puse nerviosa Disparo, disparo en la pierna Necesito un disparo en la pierna ¡Ay! 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 Entra ¿No? Madera Y no sé qué más No, es que me va a golpear siempre, amigo Lo tengo que agarrar muy de la punta Voy a asegurar el cuero O rompemos algo más Ya fue Me la juego, ¿eh? Me la juego Acuérdese, cuero y acero había ahí piola Cuero y acero había piola ahí O sea Nada, nada piola Nada piola No me pees, no me pees, no me pees No me pees Me pego una sola vez, pero Le hizo daño falso, digamos Está jodido, amigos, ¿eh? Recuperar esa llave del puerto Está muy difícil recuperar esa llave O sea, no se lo voy a negar O sea, no quiero Me duele perder esas tres llaves Por esa estupidez Tan grande Vamos a hacerle así, ¿eh? A ver si ¡Ay, la puta madre! Casi que lo esquivamos, amigos Sin recibir daño Casi que lo esquivamos ahí Esto, bueno, me lo llevo Ahora vamos a abrir otro cofrecito Está el cuero también Está el cuero también Entonces, tipo Ya se van a dar cuenta que Que me duele La verde ¡Uh! ¡Uh! A ver No, no se movió No se movió, amigo Se quedó buviadísimo Se quedó buviadísimo ¡Qué mala leche! Acá tenemos dos trajecitos SWAT Para guardar en la moto Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso Y ya me veo perdiendo Esas tres llaves Me veo perdiendo Esas tres llaves, boludo Me veo perdiendo Esas tres llaves Hijo de puta Hijo de puta ¡No! ¡Movete! Me comí tres golpes, boludo ¡Qué mal! Me comí tres golpes Usa el sprint Usa el sprint Dale Vamos a romper el que falta Vamos a romper el que falta Hay dos azules ¡Dos! Bueno, andate a la mierda 66 acá, ¿eh? Me está haciendo pija Me está haciendo pija ¡Corre, nigga! ¡Corre! Había más Había más glock, ¿no? ¡Movete, movete, movete! ¡Ay, ves! Como que se queda estancado Ahí el forro ¡Sú! Bueno, escuchen Si pierdo las tres Desinstalo las de garré Si pierdo las tres llaves Desinstalo las de garré Ahí está Y había más glock, ¿no? Igual hay ropa suata Ahí adentro, ¿eh? ¡Ojo! Spring Creo que saca 60 Ya está sacando una banda, ¿eh? Ya está Hay que estar decidido Ya fue Hay que olvidarnos de las llaves Ya fue A la mierda A la mierda Esas tres llaves ¿Para qué las traje Y no las cambié? Pelotudo que soy Pelotudo ¡Uy! Hay más arma de fuego Hay más arma de fuego Tranquilo, Capi Tranquilo Tranquilo ¡No me golpeé! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No me golpeé! ¡Movete, movete! La concha Amigo Estoy renojado Estoy renojado Estoy renojado Si sigo así Si sigo así Te va a sacar 120 Amigo Estoy re enojado ¿Qué crees que te diga? Vamos a eliminar dos achuelas Y dejamos una Ay Dios mío Tengo seis botiquines Imagínense que me quedo Sin botiquines F La misma Me cago Vamos a abrir el otro cofre Vamos a abrir el otro cofre Creo que queda uno Ah no, no Pará, pará Acá había cositas piola Acá había cositas piola Ay, hay una Aventores ahí Ay, no me puedo llevar todo Ay, ay, tengo miedo Pará Vamos a hacerle el engaño de pichanga ¡Ah! El engaño de pichanga No funcionó No funcionó el engaño de pichanga Amigo Salió como el orto ¡Ah, corre! ¿Cómo no saquear? Acá Estamos haciendo como la mierda misma Perdón Pero bueno Es así Como salió Hay una Aventores Y hay una Minigun Adiós Y adiós Hay Aventores Y hay Minigun O sea que esas dos Me las tengo que llevar ¿Qué más hay? Borrar la asesina Ok Ah, esperen, esperen Si la ahorro por lo menos La disfruto Ahí va Bien Me entra un par de cosas más Dos katanas, una sierra ¡Movete! Spring Así llevamos rápido Y nos da más tiempo Tenemos cuatro botiquines, eh Tenemos cuatro botiquines Borrar el agua Dice por ahí Ah, tengo agua Bueno Voy a tratar de hacer esto rápido Voy a tratar de hacer esto rápido Tengo que ser un pro Tengo que ser un pro en esto Tengo que ser un pro en esto Nos fijamos acá Agarramos esto 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 Y la sierra por el agua Listo ¡Ay! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Y acá que había? ¿Ropa suave? No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! Me pongo nervioso, boludo ¿Listo? ¿Ya está? A la mierda ¿Lo dejamos ahí? ¿A cuánto que se muere? Saca 82 A la mierda, ¿no? A la mierda Chao Me voy Adiós Adiós Sos una mierda Ditbodum Si hubiese entrado por abajo Lo hubiese pasado mejor Es que las llaves No las encontramos No encontramos la llave, amigo Bueno, a ver No encontramos llaves Pero encontramos armas ¿Y qué les pareció, amigo? Este saqueazo, guacho No pudimos recuperar Las tres llaves Pero, bueno Encontramos bastante armas Una persona del chat Me subió el ánimo Diciéndome que por lo menos Esa base nos llenó De armas de fuego Y además de otros recursos También valiosos La llave del puerto Por lo único que me duele Tal vez es por los compuestos De carbono Y los secualizadores Pero, bueno Sacamos algunas armas Y, al menos No nos fuimos con las manos vacías Si te gustó el video No olvides que podés dejarle Un like Comentar Y compartir con tus amigos Si sos nuevo Te podés suscribir Activar la campanita Para no perderte nada Sobre las de Ionair Ahora sí, amigos Nos vemos En el siguiente video Let's go ¡Suscríbete!